Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Boss Battle Survival Vamos a empezar introduciendo nuestro nombrecillo de personaje y damos aquí a Loggear, ahí estamos, entrando Estar, equipamiento, tienda, opciones o salida Empezamos con las opciones Calidad muy baja, vamos a poner en alta Esperemos que aguante, va cargando Resolución, iremos después Si se decide a moverse, claro está Vale, ya ha cargado Luego de resolución, medio y Ahora sí, vemos como ha habido un cambio aparte y bastante importante con la resolución Esto es otra cosa, cámara de distancia de la cámara Anti-aliasing, sales details Low Water quality Y también, sincronización vertical Show grass El time shadow para las sombras Eh, sí, para ver el ping Y los frames, nada, dejamos así Salimos Ahora esto es otra cosa Esto ya es otra cosa Vale, está el equipamiento Vemos ahí si queremos comprar lo que nos cuesta, creo que tenemos cero Eh, no sé dónde vemos las monedas Eh, no salen por ningún lado, de momento Global chat, amigos, no tenemos ninguno, de momento Eh, vamos a empezar Por si queremos reportar un bug también y demás Bien, ahí estamos entrando Tiempo de carga aparentemente bastante rápido Ahora que nos está en el 100% Y vamos a ver si el juego soporta ahí los gráficos al tope Debería Pero como es no, igual da un poquito de problemas A ver Estableciendo las condiciones Del tiempo y tal Bueno, se ve un poquillo borroso el suelo Esto parece casi de Un poquillo bastante De realidad virtual Más que otra cosa Sí, es que esto tiene más bien pinta Bien, esta se mueve Se hace hasta un poco Joder Esto es de la hierba Si la quitamos Yo creo que va a ser mejor en opciones Después quitar la hierba Marea un poquito Y tengo que parar un segundo aquí a configurar esto Bien, ya lo tengo aquí configurado Guay El amigo también es un poquito lento corriendo A ver, saltar Agacharse De momento no podemos pegar Running Locket Vale, y ahí vamos Comenzamos Fayaway No sé si podemos ir al mapita Vale, ahí viene el Ha habido un zeter Cierramelo Venga, saltamos ya No, no creo que me va a ver así para caídas Creo que bajas más rápido Y a ver Ahí podemos ir Va cargando un poquito A poco el suelo Lo he dicho La hierba yo casi que la voy a quitar Marea un poquito Este tipo de hierba Así Y a ver si encontramos Bueno, parece que sé que no hay golpes a puñas Porque yo lo doy aquí y no hace nada Quiero pensar que no hay golpes a puñas 5 left 0 kills Vale, vemos que no hay mucha gente Oh, armote Por lo menos tiene una gráfica bastante importante En el arma Oh, me gusta Take Ahora sí disparamos Eso es Vale, también lo único que hay ahí dentro 10 minutos para la radiación Déjame ver el mapita Estamos en zona salvo De momento estamos dentro Se va a cerrar por aquí por las esquinas Vale Lo que pasa que lo malo que tiene el juego es que Admite muy poquita gente Vamos a ver Donde hay otra casa Aquí no hay nada interesante Ahí tenemos esa casita abandonada Tampoco tenemos opción de correr Vale, el amigo salta Y para apuntar Bien Pin 75 Algo muy bueno Pin bajito Lo que pasa que Mira, se me queda trabado Si mantengo demasiado el tiempo De ir corriendo hacia adelante Ahora yo no lo estoy dando Estoy dando mira hasta para atrás Vale, ahí estamos Quietecito Franco tiradora Cuidado Take Vale Lo que quito ahora mismo es Armadura Select weapon Vale, ya me la he puesto Zoom Vale, eso tenemos un zoom Vamos a ir para allí Seguimos quedando 5 con vida También vemos el tiempo 9 minutos Para que encoja la siguiente Con lo cual las partidas van a ser Creo yo bastante largas Van a ser bastante Bastante largas Bueno, el mapa tampoco es muy grande Creo, ¿no? No, el mapa no es muy grande Vemos aquí el mapa tampoco es que sea El más grande del mundo Así que Dentro de lo que cabe Deberíamos de encontrar a alguien A ver si yo ahí Vemos bien por allá Movimiento no se ve Eh, míralo ahí Eso que me estaba apuntando El amigo me estaba apuntando Pero no disparó No sé que qué estaba esperando Igual pretendía Tenerme justo en la cabeza Mira, 4 restantes 4 comidas restantes A ver qué tenías tú A ver si tiene armaduras similares Vale, esto conmigo Esto conmigo Take Take A ver cuántas armas podemos tener Podemos llevar hasta 6 Vale, guay Eh, no De momento déjame la francotiradora Esta Aún también si estaba Con una escopeta A la distancia de la que estaba No creo que me hiciera mucho daño Eh Ahí estamos Otro fuera Eh, otro más Venga Quedamos Dos comidas en principio También nos juntamos aquí todos Nos hemos juntado aquí todos Los dos restantes No sé si son Ay, míralo ahí A ver, runner Ay, qué malo Ahí Le está dando al muro Recarga Ahora sí Eh, pero atravesó el El murito No lo sé por qué Pero atravesó el muro Queda uno Esta es la que tengo yo de antes Esta también la tengo Cógeme esto solamente No te note espacio Creo que se acabó El que hay restante Igual soy yo Porque esto se acaba de quedar pillado Sí, creo que se acabó Vale, hemos ganado Realmente ha sido muy fácil Me esperaba que fuera un poquito Más complicada la cosa Estaban todos a dormir Survival time 756 segundos Punto 100, 900 Punto Opciones Los que vamos a quitar Showgrass Vamos a quitar la hierba Ya vimos que si no Pues marea bastante la cosa Y por el resto Pues equipamiento está Equipamiento Nada 10.000 Ah, vale Estas son las unidades Que tenemos Nos ha dado 900 Teníamos 10.000 Y si queremos comprar Pues un globito aquí Con nuestra bandera O ponernos tatuajes Al personajillo Y tal Vemos ahí Creo que cuesta 13.000 No nos da En este momento No vamos a comprar nada Vamos a echar otra partida más Esta fue muy rápida Ya vemos que A pesar de que tenemos Pues el tiempo Es bastante Para que empiece a reducir El mapa es muy pequeñito Entonces Más o menos Nos encontramos A la gente rápidamente Bien Hemos ganado la primera Y a ver ahora Esta segunda Ahora Por lo menos No debería de Molestar tanto la hierba A ver Cómo se vea la cosa Ahora sí Es que si no De la otra forma La hierba Marea un poco Al menos A mí me marea un poquito Mucho mejor así Mucho mejor así Eso ya luego A gusto de cada uno Yo creo que ese tipo De hierbas Es casi más Para realidad virtual Que para otra cosa 0 kills 1 left 100 de vida 45 44 Vale 45 segundos Para comenzar Y por aquí No se van a ver Yo lo que creo Que le falta Al juego Es gente Aparentemente Running locket Y ahí lo cancelamos Vale 13 segundos Y comenzamos Nuestra segunda partidita Salta Ni siquiera puede saltar Por encima de eso Vale Pues ahí vamos A ver Mapita Ya vemos que antes Nos encontramos aquí A todo el mundo Es que si tiene Es muy grande Tal es esconderse Por aquí En una de estas zonas Aquí En ese momento A donde fui antes Para que cierra tuve tú Salta ya Venga Playa wey Ven encima Las casitas estas Que hay por ahí Voy a estar aquí Mísimamente Por lo menos No tarda mucho En caer Tampoco Ahí estamos ¿Cuántos somos? Cinco otra vez Vale Una pistola Una pistola Bueno Así es lo que hay Ahí va ¿Y eso dónde estaba? Ha de ser eso de ahí Eh Es que no se está quieto el amigo Ahora ya tenemos mochila Algo bueno Un poquillo de defensa Con la máscara Eh O cogeme esto Creo que no hay nada más Por ahí arriba No Nada Pues nos vamos Ni me molesto En intentar subir Y ahí tenemos otra casita Enfrente Pues vamos a por ella Cuidado que no nos venga Nadie por aquí Ruin Locket También Para apuntar con esto Un poco complicado No se ve a nadie De momento Hacía un arma decente Take take Bien Esto ya es otra cosa Esto ya me gusta más ¿Dónde estamos? Vale Tenemos que ir hacia aquí Quiero a donde se juntaron Antes todos Tenemos ahí otra casita más 100 de vida 20 de curr Aquí dos casas Ahí está Ahí está el almacén De antes Eh Tal como se ve Siempre se encuentran Las mismas cosas En el mismo sitio Vale Ya la tenemos puesta Creo que voy a pasar De ahí Voy a ir directamente Para acá Así por ir A donde estaba Antes el otro Eh Míralo Ahí uno Vale Fuera Eso tenía gorrito Otro más Fuera Claro Muy fácil Mira Lo dicho Solo tenía el gorrito este Dejárselo ahí Y faltan dos más Faltan dos más Carga Este por lo menos sabemos que tenía arma Y va apuntando Ahí Esto Esto Y esto Pero tú Seguimos usando esto Eso es Bueno Pues vamos para el punto Al que fuimos antes A ver si no me viene nadie Por detrás Tenemos la mochila casi llena Ahí vale Corre Corre Está ahí ahí parado No le doy ni para atrás 10 balas Eh Desapareció Yo creo que son bots Yo creo que no llega a ser ni gente Porque está en la misma posición En la que estaba antes Yo creo que Ey Ahí vale Este Corriendo aquí Vale Y sabemos que el otro Cuidado Take No tenés espacio Pues nada Ahí te quedas Y el otro está ahí Yo creo que son bots Casi seguro El otro está ahí escondido Que era el bot que estaba ahí quieto Yo creo que cuando no cuenta la gente suficiente Para poder jugar Te mete aquí botcillos Míralo Ahí lo está Es el de antes Lo que antes creo que tenía armas Y porque me estaba apuntando Ahora está ahí quieto Sin hacer nada Y ya está Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Lo dicho Yo creo que si no encuentra gente Nos meten contra bots Y son muy malos Y bueno Pues en principio nada más Nos vemos Chavales